Música Justo a la mesa sentado ya los cinco niños papá y mamá Humildemente van a esperar al niño santo que nacerá Y si no hay momón hay un corazón nada que tomar mucho para amar Una sonrisa para empezar porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, que feliz 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 Navidad Junto a la mesa sentado ya los cinco niños, papá y mamá Humildemente van a esperar al niño santo que nacerá Si si no hay bombón, hay una ilusión, solo una canción para regalar Y una sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, que feliz 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 Navidad Navidad de los pobres ono